¿Qué es la radioterapia? Claro, la radioterapia es una terapia contra el cáncer, que utiliza altas dosis de radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. En dosis bajas, esta radiación también se utiliza en radiografías para ver el interior de tu cuerpo, como las radiografías de los dientes o de los huesos fracturados. ¿Quiere decirnos cómo funciona? Claro, en dosis altas la radiación destruye células cancerosas, es decir, se utiliza para el tratamiento del cáncer, ya sea para impedir el crecimiento de los tumores o para detenerlo y hacerlo lento. También se puede utilizar como para el alivio de los síntomas. La radiación se utiliza para reducir el tumor y para tratar el dolor, y también para tratar los problemas causados por el tumor. Puede aminorar los problemas que se causan por un tumor en crecimiento, como la dificultad para respirar o la falta de control de los intestinos y de la vejiga. ¿Y en cuánto tiempo se tarda la radioterapia en destruir las células cancerosas? Bueno, pues la radioterapia no destruye de inmediato las células cancerosas. Puede llevarse días o incluso semanas de tratamiento antes de que las células cancerosas empiecen a morir. Después, las células cancerosas siguen muriéndose por semanas o meses después de terminar la radioterapia. ¿Y qué tipos de radioterapia existen? Hay dos tipos principales de radioterapia, as externo y radioterapia interna. ¿Y cómo es la radioterapia de as externo? Bueno, la radioterapia de as externo procede de una máquina que enfoca su radiación hacia el tumor. La máquina es grande y puede ser ruidosa. No le toca, pero puede moverse a su alrededor y envía radiación a alguna parte de su cuerpo desde muchas direcciones. ¿Cuál es la frecuencia de la radiación de as externo? La frecuencia depende del tipo de cáncer que usted tenga y el objetivo del tratamiento. La mayoría de la gente recibe radiación de as externo con la misma dosis de radiación una vez al día, cinco días a la semana, es decir, de lunes a viernes. Algunas veces la dosis de radiación o el horario cambia para llegar a la dosis total de radiación más rápida. Se puede escoger de una de tres formas. La aplicación fraccionada acelerada, la cual aplica la mitad de la dosis diaria usual de radiación dos veces cada día. La aplicación hiperfraccionada, la cual es una dosis menor que la dosis diaria usual de radiación aplicada dos veces cada día. Y la aplicación hipofraccionada, la cual es una dosis mayor que la dosis diaria usual de radiación aplicada una vez al día en tres semanas máximo. ¿Y la interna? Bueno, verás, la radioterapia interna es un tratamiento en el que la fuente de la radiación se encuentra dentro de tu cuerpo. La fuente de la radiación puede ser sólida o líquida. Cuando es de una fuente sólida se le llama radioterapia. En este tipo de tratamiento, la radiación en forma de semillas, listones o cápsulas se coloca en el cuerpo, cerca del tumor o dentro del tumor. Usted recibe la radiación líquida en cambio por dientravenosa. Esta radiación líquida viaja por todo su cuerpo buscando las células cancerosas y las destruye. ¿Y quién recibe la radioterapia? Mira, la radioterapia de hace externo se usa para tratar muchos tipos de cáncer. Pero a algunas personas la radiación puede ser el único tratamiento para que le van a recibir. Pero con más frecuencia usted tendrá radioterapia y otros tratamientos del cáncer como la cirugía y la quimioterapia. La radioterapia se puede usar para cáncer de cabeza, cuello, seno, cervix, próstata y ojo. Las formas líquidas de radiación interna se usan con más frecuencia para tratar cáncer de tiroides. ¿Cómo se combina la radioterapia con otros tratamientos para el cáncer? Mira, la radiación puede administrarse antes, durante o después de la cirugía. Los doctores pueden usar radiación antes de la cirugía para poder reducir el tamaño del tumor. También durante la cirugía para que vaya directamente al cáncer sin pasar por la piel. La radioterapia que se usa en esta manera se le conoce como radioterapia intraoperatoria. O también después de la cirugía para destruir células cancerosas que pueden haber quedado. La radiación puede también darse antes, durante o después de otros tratamientos del cáncer para poder reducir los tumores o destruir células cancerosas que pueden haber quedado ahí. ¿Es costoso el tratamiento con radioterapia? La radioterapia puede ser cara, se usa máquinas complejas, implica los servicios de muchos proveedores médicos. El costo de estar con una radioterapia depende del costo de la tradición médica en donde usted vive, de la clase de la radioterapia que recibe y de cuantos tratamientos necesita usted. Usted puede hablar a una compañera de seguro médico sobre los servicios que usted pagará y la mayoría de los planes de seguro que pagan por la radioterapia. Y para, si quiere saber más, puede hablar a la oficina administrativa de la clínica o la hospital a donde usted va para hacerse su tratamiento. Y si necesita ayuda económica, pues hay organizaciones que se encargan de eso. Y para poder completar las organizaciones puede ir a un banco de datos del MSI, que son organizaciones que ofrecen servicios de apoyo y busca ayuda económica. ¿Efectos secundarios puede causar la radioterapia? La radiación no solo va a destruir o va a ser más lento el crecimiento de las células cancerosas, sino que también puede afectar las células sanas del terreno. El daño a las células sanas puede causar efectos secundarios. Muchas personas que reciben la radioterapia sienten fatiga. La fatiga, pues lo conoces como el desgaste o el agotamiento, pero puede suceder de inmediato o puede suceder poco a poco. La gente que siente fatiga la siente de diferentes maneras. Usted puede sentir más fatiga o menos si alguien está recibiendo también la radioterapia. Hay otros efectos secundarios en la radioterapia que usted puede solicitar dependiendo de la parte del cuerpo en donde usted va a recibir el tratamiento. ¿Y qué sucede antes del primer tratamiento con radioterapia interna? Bueno, usted tendrá una reunión una o dos horas antes con su doctor o enfermera, antes de empezar la radioterapia interna. En ese tiempo, usted tendrá un examen físico, hablarán de su historial médico y tal vez tenga algunas pruebas con imagen. Su doctor o su enfermera hablarán del tipo de radioterapia interna que es mejor por usted, de sus beneficios, sus efectos secundarios, así como del cuidado que usted tendrá que tener durante el tratamiento y después de este. Luego, usted puede elegir si desea una radioterapia interna o no. ¿Y cuántos tipos de braquiterapia hay? Existen tres tipos de braquiterapia. Uno son los implantes con índice de dosis bajo. En este tipo de braquiterapia, la fuente de radiación permanece en su lugar de uno a siete días. Es posible que usted esté en el hospital durante este tiempo. Y una vez que haya terminado su tratamiento, su doctor retirará la fuente de radiación y el catéter o el aplicador. También existen los implantes con índice de dosis alta. En este tipo de braquiterapia, la fuente de radiación se deja en su lugar solo por 10 a 20 minutos. Luego se retira. Es posible que este tratamiento se tenga que repetir de dos a cinco días o una vez a la semana por dos a cinco semanas. El programa depende de su tipo de cáncer. Durante el curso de tratamiento es posible que su planta entera o aplicador permanezcan en el lugar. O puede colocarse después de cada tratamiento. Usted puede permanecer en el hospital durante este tiempo o puede haber varios viajes diarios al hospital para que coloque la fuente de radiación en su lugar. Como los implantes con índice de dosis baja, su doctor retirará el catéter o el aplicador cuando se haya terminado el tratamiento. Por último, están los implantes permanentes. Después de colocar la fuente de radiación en su lugar, se retira el catéter. Estos implantes permanecen en su cuerpo el resto de su vida, pero la radiación se hace más débil día que un día. Al pasar el tiempo, casi toda la radiación desaparecerá. Cuando la radiación se pone al principio en su lugar, puede ser que se necesite limitar el tiempo que se pasa con otras personas y tomar algunas medidas de seguridad. Tenga mucho cuidado de no pasar el tiempo con niños o con mujeres embarazadas.